We put the world out of our arms Una de las protagonistas del pack de expansión de Día de Universidad Hace poco lo pude tener y en un futuro pienso traerles una serie así que estén atentos al canal De igual manera no significa que dejaremos el reto de la viuda negra abandonado Lo tengo presente y pronto lo retomaremos Ahora si sin nada más que decir y sin preámbulos comencemos con el video Como pueden ver a B casi se me dificultó un poco encontrarle su estilo Ya que no todo el cese que tenía le quedaba muy bien o me terminaba de convencer Pero al final me alegro que pude conseguir un estilo suculentoso Y al final la transformamos de una chica buena a una chica totalmente sexy Espero que te guste y sin nada más que decir nos vemos en una próxima aventura aquí en los Sims 4 No te olvides dejarme un fantástico like y un suculento comentario Diciéndome que te pareció el cambio Y no te olvides seguirme por mis redes sociales que estarán apareciendo por aquí Y ya que te quedaste es que mejor si te suscribes a mi canal Y así formaremos una gran familia en donde te prometo que te traeré mucha diversión Ahora si sin nada más que decir Sé que me como la naranja pero así soy Así que sin nada más que decir ahora si que me voy Bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!